La vida y el triste final de Don Johnson, Donnie Wayne Johnson, nació el 15 de diciembre de 1949 en Crane, Missouri, de Nell, una esteticista, y Wayne Fred Johnson, que era un granjero. En el momento de su nacimiento, la madre y el padre de Johnson tenían 17 y 19 años, respectivamente. Johnson creció en la pobreza en Wichita, Kansas, donde sus padres se mudaron cuando tenía 6 años. Se graduó de Wichita South High School, donde participó en el programa de teatro de la escuela secundaria. En su último año, interpretó el papel principal en la escuela de Donnie, en West Side Story. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1967, se inscribió en la Universidad de Kansas como estudiante de teatro, pero se retiró después de un año. Posteriormente, se trasladó a San Francisco, California, para asistir al American Conservatory Theater. Don Johnson consiguió su primer papel importante en 1969. Interpretó al papel principal de Smitty en Fortune and Men's Eyes, una producción teatral de Los Ángeles. Su actuación llamó la atención del director de cine, Leonard J. Horn, y Don consiguió el papel de Stanley Sweetheart en El Jardín Mágico de Stanley Sweetheart, de 1970. Sin embargo, la película fue un fracaso en taquilla. Más adelante, continuó trabajando en varios comerciales, programas de televisión y películas. Películas y series de televisión como Zacaría, de 1971, The Harrod Experiment, de 1973, Lollipops, Roses and Tadanga, de 1974, A Boy and His Dog, de 1975, y The Revenge of the Step Four Wives, de 1980, son algunas de sus obras notables durante este periodo. Aunque Don recibió críticas muy positivas y algún premio como mejor actor por A Boy and His Dog, no tuvo ningún efecto positivo en su carrera. Finalmente, en 1984, Don tuvo su primer éxito real cuando consiguió un papel en una serie de televisión titulada Miami Vice, que fue emitida del año 84 al año 89. En esta serie, Don apareció como un detective de policía encubierto llamado Sonny Crockett. El papel le trajo al estrellato instantáneo. Después de que Miami Vice terminara en 1989, Don comenzó a protagonizar varias películas como Harley Davidson y el hombre de Marlboro, del año 1991, Born Yesterday, del año 1993, Guilty as Sin, del año 1993, Impulsaid of Honor, del año 1995, y Tim Cap, del año 1996. En 1985, consiguió un papel importante en una miniserie de televisión titulada Ben Quick. Fue la nueva versión televisiva de The Long Hot Summer. El papel aumentó su popularidad. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 1996 para conseguir un papel tan importante como el que interpretó en Miami Vice. De 1996 al año 2001, Don Johnson trabajó protagonizando un drama policial de televisión titulado Nash Bridge. En esta serie interpretó el papel de Nash Bridge, inspector y capitán del Departamento de Policía de San Francisco. Fue el único miembro del elenco que apareció en los 122 episodios de la serie. En el año 2005, Don interpretó a un abogado cínico y alcohólico en un drama judicial de corta duración llamado Just Legal. Aunque ocho episodios fueron filmados, la serie fue cancelada después de tres episodios. Sin embargo, estos episodios tuvieron un repunte al año siguiente, después de lo cual cinco episodios no emitidos fueron descartados. En el año 2007, Don participó en un musical llamado Guys and Dolls. Fue una producción de West End de Londres y Don interpretó el papel de Nathan Detroit. En 2008, protagonizó una película de comedia noruega llamada Lunch Flight Ball R2. En esta película, interpretó el papel del almirante Burnett, un almirante de la Marina de los Estados Unidos. Ese mismo año también fue visto en películas como Torno a Viver Era Solo y Lunch Flight Ball R2. Don Johnson apareció como el padre del protagonista en una película llamada When in Rome, del año 2010. En ese mismo año también fue visto en Southern Discomfort, una película de comedia que muestra cómo la vida de su padre se ve interrumpida cuando sus hijos adultos regresan a casa. En 2010, apareció como Don Jackson en una película de acción titulada Machete, que se estrenó en septiembre del 2010. Desde octubre, Don comenzó a aparecer en una serie de televisión de comedia deportiva llamada Is Born and Down. En la serie, él interpretó el papel de Eduardo Sánchez Powers, el padre perdido del protagonista Kenny Powers. En el año 2011, Don apareció en una película de comedia llamada A Good Old Fashioned Orgy. En esta película, interpretó el papel del padre del protagonista principal, Bucky Larson, Born to be a Star, que lo hizo interpretar a Miles Deeb también en 2011. En el año 2012, interpretó el papel de Spencer Big Daddy Bennett en una película de comedia negra titulada Django Unchained. La película fue un gran éxito y obtuvo muchas nominaciones y premios. En el año 2014, apareció como Sheriff Earl Macro en siete episodios de la serie de televisión From Dusk Till Dawn. El mismo año, apareció en películas como La Otra Mujer, Alex of Venice y Frío en Julio. Se ha casado cinco veces. Sin embargo, los nombres de sus dos primeras esposas no se han relevado hasta la fecha. Solo se sabe que estos matrimonios tuvieron lugar a finales de la década de los 60 y fueron de corta duración. Cuando Don tenía 22 años, comenzó a salir con Melanie Griffin, quien en ese momento solo tenía 14 años. Comenzaron a vivir juntos cuando cumplió 15 años y se comprometieron cuando cumplió 18. Finalmente, se casaron en enero de 1976. En seis meses, anularon su matrimonio. Don Johnson comenzó una relación en vivo con Pamela Desbarres. De 1981 a 1988, estuvo involucrado en otra relación con Patty Daburnville. Su hijo, Jesse Wayne Johnson, nació en 1982. Después de su ruptura con Patty, desarrolló una relación con Barbara Streisand que duró hasta septiembre de 1988. Don y Melanie se reconciliaron y se casaron por segunda vez en junio de 1989. Su hija, Dakota Johnson, nació en el mismo año. Don y Melanie finalmente se divorciaron en 1996. Don Johnson estuvo brevemente comprometido con Jodie Lynn O'Keefe. El 29 de abril de 1999, Johnson se casó con Kelly Pleger. La pareja fue bendecida con tres hijos. Atherton Grace Johnson, Jasper Breckenridge Johnson y Diakon Johnson. Además de la triste historia de sus matrimonios rotos, Don Johnson ha estado involucrado en constantes problemas legales sobre lavado de dinero, ejecución hipotecaria y demandas contra la productora Reacher Entertainment. En los años posteriores a su carrera, este año, Johnson tiene 72 años. La salud le va cuesta abajo. Esperamos que le vaya mejor. Gracias por escuchar la triste vida y el final de Don Johnson. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.